Con más de 300 cámaras distribuidas en el distrito de Miraflores, el personal de seguridad ciudadana siguió de cerca los pasos de todo aquel que salió de su casa en el día de inamovilidad general. Estamos monitoreando prácticamente gran parte de la ciudad a través de las cámaras de vigilancia y cualquier novedad de inmediato nos comunicamos con el personal que se encuentra en las calles, los serenos y la policía nacional. Las calles de Miraflores lucían desoladas pues hoy la gran mayoría acató la orden dada por el gobierno de Martín Vizcarra a diferencia de días anteriores durante la cuarentena. Durante todo este trayecto de días que se dio la disposición del aislamiento social, la policía nacional ha intervenido a 143 personas, no necesariamente vecinos sino personas que están transitando por acá por el distrito. Y bueno, ellos posteriormente tendrán que afrontar algunos problemas legales. Militares, policías y personal de serenazgo se encuentran ubicados en zonas estratégicas del distrito, principalmente cerca de los hoteles donde aún pernoctan turistas que deben retornar a sus países en las próximas horas. En lo que va de la cuarentena, más de 3.000 extranjeros partieron de Miraflores hasta el grupo aéreo número 8.